...va a correr, cuando ustedes paguen arriendo, cuando ustedes paguen luz, cuando ustedes paguen agua, cuando dejen a este mercado, las reformas los va a comer, a todos, a mis hijos y a mis nietos, por eso es que yo estoy con el faro, y si me toca darme también me doy, porque yo tengo derechos a luchar por lo que es para mi futuro y de mis hijos, o es que ustedes no tienen hijos, todos ustedes tienen hijos, y hacen cuenta que lo que están luchando esos muchachos es por sus hijos. ¿Cuándo hay de los? Papi, yo tengo videos, videos, donde los policías los cojan a un solo pelado entre 5, entre 5 muchachos, entre 5 policías cogieron un pelado y los levantaron una pata, porque les estaba reclamando que les entregaran la moto, a ese pelado lo cogieron ahí, 5 policías, es justo contra uno, por estar exigiendo que le devolvieran la moto, y ahí tengo el video, entonces no diga que esto es justo, mira cuantos pelados están matando en Cali, es justo, si a usted le toca el un hijo a usted, no es que miren, yo estoy asoleada, miren, yo estoy asoleada, yo también he caminado, yo también he caminado, pero no porque quiten los plantones, no porque quiten los bloqueos, antes al revés, que hagan más, que hagan más plantones, que hagan más bloqueos, cierren ese hijueputa 28, cierren la refinería, cierrenla, pero ¿dónde están los pensionados? ya esos pobres tipos no tienen ni como luchar, eso es por eso el que están los pelados luchando, porque ya esa gente no puede luchar, que únense en vez de estar en contra de los pelados, únense, a ver si es que somos más nosotros que la policía, que el ESMAD, o es que a ustedes no les duele a esos muchachos que están apareciendo muertos en Cali, o no les está oliendo las violaciones de las mujeres, si fuera una hija suya, una hermana, una mamá suya, ¿le duele? No, ¿verdad? O es que no, no tienen sentimientos, a mí me duele, y no son mis hijos, y no son mis hermanos, pero es sangre colombiana, hermano, es sangre colombiana la que están luchando, somos sangre de Colombia, Uribe, ¿cuánta gente ha matado? Un hijueputa, paraco, asesino, y no me duele, y aquí vivo, y aquí vivo, y tengo hijos, y lucho por el paro, por el paro para que saquen a esos hijueputas congresistas de allá, escuchen lo que dijo Petro ayer, escuchen en dónde está estipulado en la constitución del 91 que hagan y maten a los pelados por una revuelta, a dónde está estipulado, lo dijo ayer Bolívar, ayer mismo lo dijo, en dónde está estipulado, que los cojan a sangre y vivo ahí, y en todas partes, en dónde está la constitución, yo no soy inteligente, yo no soy profesional, yo soy una pobre en común, que vivo por trabajar, pero más o menos entiendo las maricadas, y lo que están haciendo vale la pena hacerlo, ¿desde cuándo teníamos que hacer esto, por Dios? ¿desde cuándo? Desde que empezó Uribe a matar, él dice que no, pero ¿quiénes? ¿cuántos sindicalistas han muerto? ¿cuántos líderes han matado? ¿y a dónde han hecho algo? Muertos quedaron, mi familia me lo mataron aquí, fueron cuatro de mi casa que mataron, ¿y a dónde los han pagado? Ahí voy, al Crayí, y ahí, que quemaron, usted está trabajando, usted no tiene derecho, es lo que me dicen, ah, no tengo derecho a que me sacaron del barrio, que me sacaron de Barranca a los 13 años, que me iban a matar a los 13 años, eso no tengo derecho a decirlo, ¿verdad? Y estoy luchando por mis derechos, lleva mi papá 28, 29 años de muerto, mi otra papá tiene 27, Alberto y Ramiro tienen 24, ¿y a dónde los han pagado? Se murió mi mamá y no le dio ni un paso, entonces luchen, en vez de estar diciendo que paren, luchen, en vez de estar diciendo que quiten, cierren, así como están reunidos, vayan, parense en la llana 28, o parense de la puerta del 25, eso, para que se acabe esto, o se revolucione Barranca, o Barranca es la fama en viva. Muchas gracias, mi señora, muchas gracias.